¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí Juanpi con ustedes. Estamos en un nuevo video donde les mostraré cómo está adornada la ciudad de Oaxaca. ¡Aca! Chicos, acá ya estamos en un lugar donde está como de color naranja y les mostraré las imágenes ya. Hasta los basureros están dibujados y pues hay bastante gente acá. Oye Di algo, corre. Tú desconocido, habla. Ah, hola. Este, pues hace mucho frío y un saludo para toda la banda. Nos dirigimos creo que a comer algo, ¿verdad? Sí, es perfecto. También hay alimentadores de perros. Bueno, es una forma, si quieren que haga uno de esos y quieren verlo, la meta será 50 likes. Y ya lo hacemos junto al desconocido. Al desconocido, eso soy yo. Al desconocido. Bueno amigos, ya estamos en esta zona diferente, donde acá, por lo que verán, están vendiendo comida. Acá también vienen máscaras, no me puedo estar fijando mucho porque se enojan a las personas. Por si se dan cuenta, acá hay muerteadas. Las muerteadas, no les pondré pedacitos de una muerteada ahora. Bueno, que ya vieron los pedacitos de la muerteada, para que sepan la cultura oaxaqueña. Estos videos controlados, como que yo no estoy muy acostumbrado a hacerlo. Pero si les gusta, pues necesito su apoyo de un me gusta. Están en la esquina del mercado, el Benito Juárez. Bueno, pues ahora vamos a comer y ya les mostraré cuando yo esté comiendo. Bueno amigos, ya estamos en la esquina de los tacos. Y acá los traen muy rápido. Miren eso. Pues si gusta venir acá, está muy bueno, se los recomiendo la verdad. Entonces, les pongo la mano hasta allá, traigan los tacos. Miren, buenos amigos, no tardó mucho en que llegaran los dos tacos. Miren, buenos amigos, no tardó mucho en que llegaran los tacos. Y nos vamos a otro lugar. Bueno amigos, acá estamos viendo al extraño comiendo. Extraño. Pero están viendo lo que terminó de comer. Y bueno, nada más era para que lo vieran comer a este extraño que nadie conoce. Bueno amigos, ya estamos acá dentro del mercadito. Acá se venden en la zona donde venden piel. Tienen todo tipo de cosas, calaveritas, huaraches en especial. Y pues les recomiendo mucho que vengan a este lugar. Es un lugar muy tranquilo. Por unas partes. Y pues está lleno de cultura. Muy, muy lleno, diría yo. Ahí están viendo cinturones. También sombreros. Y acá también hay partes donde se ve mezcal. Que acá hay mucho mezcal. Es una bebida alcohólica. Por lo que ya estoy, ya es un poco tarde. Ya estaban tantas cosas cerradas. Ahí es una cosa de mezcal. La bebida al mezcal. Ya son acá puestos cerrados. Que ya, pues ya lo cerraron. Ya no hay cosas muy abiertas por acá. Acá me recuerdo de que acá venden animales. Acá compraban mis peces. Acá es un lugar donde venden tejate. Bueno amigos, acá ya estamos en la parte donde venden animales. Que acá por lo general no dejan grabar. Entonces se ve muy disimulado grabando. Uff, perdón. Por lo que estoy viendo. Miren, acá les mostraré unas imágenes. Bueno, por lo que ven acá también hay un zombie. Que está muy padre. Un cuervo zombie. Y pues esto es lo que más o menos está dentro del mercado. También hay ropa típica. Acá verán bolsas de tela. No, bolsas de... no sé. Bueno amigos, pues esto es lo que más o menos está en el mercado. Ya estamos saliendo. Y pues los veo ya cuando... Si veo algo interesante o algo así. Ya les muestro mis imágenes. Ok, adiós. Amigos, acá estamos ya regresando al lugar donde vamos desde... Bueno, a mi casa. Y pues espero que les haya gustado el video. Y pues ya les pedí su like, ¿qué les pedí su like, ok? Ok, entonces adiós. 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 Gracias.